Es el estilo inconfundible, los chasquis de la mar Chibollitos, solteritos, vamos Franklin Duglas Por las rutas del Perú En tu vida soy un estorbo, en tu vida no valgo nada Te entregué mi amor sincero, pero nunca amaste a nadie Resultaste ser mentirosa, caprichosa y vanidosa ¿Para qué más seguir contigo, si eres falsa y traicionera? Quisiera irme lejos, para nunca volver jamás A tu lado solo hay tristeza, paseando y dolor Quisiera irme lejos, para nunca volver jamás A tu lado solo hay tristeza, paseando y dolor Ya no quiero estar contigo mujer Me tiramos con la mente y tristeza, llanto y dolor Vámonos, 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 vámonos En busca de otros amores Tal vez encontremos en Apuriva Una banquina Una antahuairina Una grauina En tu vida soy un estorbo, en tu vida no valgo nada Yo te entregué mi amor sincero, pero nunca amaste a nadie Resultaste ser mentirosa, caprichosa y vanidosa Para qué más seguir contigo, si eres falsa y traicionera Quisiera irme lejos, para nunca volver jamás A tu lado solo hay tristeza, paseando y dolor Quisiera irme lejos, para nunca volver jamás A tu lado solo hay tristeza, paseando y dolor ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Mariluz García! Quisiera irme lejos, para nunca volver jamás A tu lado solo hay tristeza, paseando y dolor Quisiera irme lejos, para nunca volver jamás A tu lado solo hay tristeza, paseando y dolor ¡Vueltecita, vueltecita! Y la empresa y transporte Hermano Conga Por la ruta, por la ruta si hay acucho ¡Así, así! ¡Vamos, Joseph Conga! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Gran bandito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Los Shaskis del amor! ¡Los queremos! ¡Gracias! ¡Losиф casting! ¡Gracias! Gracias.